Hoy ando un poco decaído, un poco cansado, así que me tomaré una bebida energética a ver si me animo Cuando sale este tipo de temas, de cómo sucede esto, pensamos de que un hacker puede entrar a cualquier plataforma porque sí y ya, o sea como si pudiera hackear exactamente YouTube Y realmente lo que hackean no es YouTube, sino que lo hackean es precisamente la computadora de Germán en este caso a través de un virus ¿Cómo ingresa este virus dentro de tu computadora y cómo debes protegerte para que esto no suceda? Bueno, primero que todo los virus entran porque uno les da acceso a esos virus En este canal me pasó, me ha pasado en dos ocasiones que de manera descuidada he dejado de que virus entren en mi computador ¿Cómo sucedió esto? No me cuidas tu vida crack En YouTube ofrecen ciertos programas, ciertas aplicaciones que son falsas, que en realidad son virus Por eso no hay que descargar nada a través de YouTube ni a través de ninguna plataforma Hay que comprar los programas originales o hay que tener las licencias originales de cada programa que utilices dentro de tu computador Los programas que ofrecen por ahí, pueda que te estén ofreciendo realmente un virus Ya nos exhibiste Entonces, ¿qué sucede? Yo estaba descargando una vez Photoshop y en vez de ser Photoshop era un virus, imagínense Entonces, tú intentas instalar el programa y lo que estás instalando es un virus dentro de tu computador Y al tener acceso a tu computador, puedes robarte el Wi-Fi Puedes robarte todos los correos que tú tengas dentro de tu computador Y como roban tus correos, evidentemente te roban también el canal de YouTube Y te roban todo lo que tú tengas de valor o aparentemente de valor para los hackers O para las personas que se dedican a este tipo de situaciones ¡Ey! La vida es un riesgo, carnal Entonces, lo que debes hacer primero para protegerte No descargar nada, absolutamente nada de internet Porque pueden mandarte un virus Eso ya muchas personas lo saben Pero es momento de recordarlo De que no descargue absolutamente nada Ese es el primer punto El segundo punto es que debes proteger tu computador con un antivirus Hay personas que se descuidan Y no tienen antivirus en el computador No tienen ningún tipo de protección El antivirus es bastante importante que tú lo tengas en tu computador ¿Por qué? A través del antivirus puede salvarte el correo Para que no te lo vuelvan a hackear Porque yo necesitaba formatear completamente el computador No lo formate en el momento Y intentaron otra vez ingresar al correo Y el antivirus salvó todas las cuentas De que no se las hackearan nuevamente Entonces que pasa de que debes tener en cuenta De tener un antivirus en tu computador Y tener un antivirus en el celular Comparar una licencia de antivirus No solamente tener un antivirus instalado Sino tener la licencia del antivirus Para poderte proteger en este tipo de casos Hay otra forma también que pueden hackear a una persona Es cuando envían Ya sea por mensajes de texto Ya sea por correo Algún link sospechoso Y no debes abrir ningún link Ni del banco No debes abrir ningún link de sorteos No debes abrir ningún link de correo Que te manden en ninguna plataforma Ni de gmail No debes abrir ningún correo Que tú encuentres sospechoso No debes abrir nada absolutamente de eso Lo más importante es que tengas un antivirus Y que no abras ningún enlace sospechoso Para poder protegerte de este tipo de situaciones Bueno solamente quería comentar De que el canal de Hola soy Germán fue hackeado Quería comentarte mi experiencia Para que puedas conocer más o menos Qué pudo haber pasado en esta situación No olvides suscribirte a este canal Tocar la campanita para activar las notificaciones Y voy a seguir trayendo videos Bastante interesantes en este canal Así que nos vemos en la próxima Sé tú mismo y que Dios te bendiga ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video.